Soy Sandra La Vergara, actriz y conductora de televisión. Soy mamá de Tori que tiene 3 años. Y hoy en día les voy a compartir tips saludables, secretos y vamos a conversar. Así que quédense conmigo para divertirnos. En la casa comemos sano y gracias a Dios, Tori nunca ha tenido problemas con la comida. Básicamente todo lo que le doy le gusta. Prefiere de verdad un plato de lentejas con verduras a que pizza. Yo no lo puedo creer. Bueno, mi recomendación para el verano, para un snack saludable, yo creo que tiene que estar un poco en base a lo que a sus hijos les guste. Tori ama las zanahorias crudas, le encanta también el pepino y la palta. Le machoco paltita con aceite de oliva, un poquitito de sal y les voy a servir como un snack salado para que piquen en la tarde. Bueno, otro snack que les súper recomiendo y a mí me encanta, a Tori también, es la canchita. Es súper fácil de hacer y me parece que es una buena opción. Otra cosa que me encanta y que me parece re contra fácil son las galletas de arroz. Hay en tamaño grande y esas chiquitas que son buenazas para snack. Hoy día justo se la manda a Tori en la lonchera. Galleta de arroz, mantequilla de maní y fruta. Le pongo fresa, le pongo plátano, que son frutas que a Tori le gustan. Es súper fácil, rica, saludable y también te llena. O sea que si tienes invitados en casa de tus hijos, también les pueden dar esto y esto es seguro que les va a gustar. Bueno, otra cosa súper importante con lo que estoy obsesionada es que tome mucho líquido. Es de verdad súper importante que los niños se hidraten en verano. A veces se nos olvida porque están jugando, corriendo, están escorriendo de la casa. Dale agua, lleva un termo, siempre. De verdad es súper importante que los niños estén hidratados. Definitivamente para mí es súper importante comer saludable y que mi hija tenga ese hábito. Un promedio de más o menos dos veces por semana comemos comida vegetariana. Con todo el cariño les aconsejo que cuidemos eso de nuestros niños y de nosotros también, porque la alimentación sana nos da muchísimos beneficios. Bueno, la idea de Tori fue una sorpresa. Cuando recién nos enteramos fue como, ¿y ahora qué hacemos? Ya sabíamos que si la mujer se iba a llamar Victoria. Formosa, fue una sorpresa linda y de hecho teníamos un montón de miedo. Es una experiencia que tiene momentos complicados y es un reto, pero que no cambiaría por nada. Hasta casi dar a luz yo seguí trabajando. Después ya obviamente estuve un año entero en la casa con Tori, que yo le quise dedicar ese tiempo a mi hija para conocernos más, para compenetrarnos, para adaptarse a ese gran cambio que era ser mamá. Mi hija viene y me cuenta su día en el nido. Yo le pregunto, ¿cómo te fue en el nido? ¿Qué comiste? ¿Qué te gustó de tu día? ¿Qué has hecho hoy día? Es importante que haya ese intercambio y esa conexión. No siempre, no sobre el tiempo, pero hay que tratar de darles un tiempo a nuestros hijos definitivamente y cuidarnos, ¿no? Que te gustó de tu día. ¿Cómo te does? ¿Qué te gustó de tu día? Que te gustó de tu día. ¿Cómo te gustó de tu día? ¿Qué te gustó de la persona? ¿Cómo te gustó de tu día? Gracias.